Comenzó la reconstrucción de 10 kilómetros de la carretera a Zumbilla-Tlacotepec de Porfirio Díaz, en el tramo Tepetcintla-Vistarmosa-Sayulapa, una acción del gobierno estatal que tuvo una inversión de más de 140 millones de pesos. En el municipio de Vicente Guerrero, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Césped Peregrina, también entregó certificados de construcción de espacios educativos y obra hídrica. Es muy importante para mí poder ser congruente, y en esa congruencia que buscamos poder aterrizar con la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador en un principio de igualdad, queremos refrendarles que para nosotros todos son iguales, que todo el mundo tiene la misma importancia. En Chapulco, el mandatario presidió la inauguración de la construcción de siete aulas en la escuela primaria José María Morelos y otorgó una constancia de registro al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afro-Mexicanas. Lo hacemos con mucho gusto. Hoy el dinero alcanza, rinde, se maneja de forma transparente, generando más y mejores condiciones y pudiendo apoyar de forma convenida al pueblo como se lo merece. El gobernador también inauguró el techado de la Escuela Primaria Unión y Progreso en el municipio de Nicolás Bravo con una inversión de 3.5 millones de pesos. En Tlacotepec de Benito Juárez inauguró la unidad deportiva de Santa María la Alta y entregó dos certificados de la ampliación de la red de drenaje sanitario en varias calles. Wendy Herrera, Imagen Noticias Puebla.